Estás viendo Telemundo 23. Capacitar a residentes para que ganen mejores salarios o mejores sueldos y sigan mejorando la economía. Esa es la meta de un nuevo programa del Condado de Santa Cruz. Bienvenidos a Telemundo 23, yo soy Stephanie Magallón. Los supervisores del Condado acaban de aprobar un presupuesto de 932 millones de dólares que incluye fondos para el programa de capacitación. A partir del 2022, el programa ofrecerá cursos de construcción. Podrá capacitar a 60 trabajadores en un periodo de 12 semanas. Los participantes se unirán a un sindicato y luego tendrán la oportunidad de ganar entre 27 a 52 dólares la hora. Edgar Olivares habló con líderes del Condado y nos tiene más detalles sobre este programa gratuito. Adelante, Edgar. Así es, Stephanie. El sector de la construcción es uno de los que requiere trabajadores, especialmente aquí en la costa central, para cubrir la demanda. Está muy bien. La verdad, sí se ocupa trabajadores. Que sepan en la construcción, más que nada, el pago. El pago, como estamos ahorita en las crisis, se dice que más que nada no hay manos de obra. Aquí en el estado de California no lo hay. Alberto Martínez es residente del Condado de Santa Cruz. Dice que le gustaría capacitarse en el ramo de la construcción y tendrá la oportunidad de hacerlo el próximo año. Este es el resultado de la necesidad de tener más trabajadores en la construcción en nuestra área. Es muy difícil encontrar gente calificada para trabajar en construcción y reparaciones de casas. No tenemos suficientes personas y las oportunidades de trabajo existen. Los daños que han dejado desastres naturales a la infraestructura fue lo que llevó a los supervisores a aprobar el uso de 300 mil dólares para ofrecerles cursos de construcción a los residentes. Tenemos muchas casas que deben ser reconstruidas debido a los incendios, así como casas nuevas accesibles que deben construirse y no tenemos la gente para hacerlo. Y que se queden a trabajar aquí. Ofrecerán clases de electricidad, ingeniería y remodelación de casas. El programa será financiado con el proyecto de America Rescue Plan del gobierno de Estados Unidos y aún no se tiene claridad sobre quiénes calificarán para obtener este entrenamiento. Creemos que es un ganar-ganar. La gente obtiene trabajos mejor pagados que se requieren en la comunidad. El supervisor Ryan Connery comenta que este programa forma parte del esfuerzo para recuperar la economía luego de la pandemia de COVID-19. Stephanie, el programa está siendo desarrollado por el Consejo de Desarrollo de Fuerza Laboral y aquí en Telemundo 23 les diremos cómo aplicar al programa en cuanto se lance oficialmente. Regreso contigo al estudio. Gracias, Edgar. El nuevo presupuesto para el año 2021-2022 del Condado de Santa Cruz representa una disminución de 8% con respeto a 2020. Otros proyectos que incluye el presupuesto es ayuda para pequeños negocios. Para eso se destinó 400 mil dólares, otros 500 mil dólares para mejorar el Internet de banda ancha, 217 mil dólares para la salud y 166 mil para el sistema judicial.